La salud de Silvina Luna y todo lo que rodea este caso. Recién lo hablábamos con Pamela Sosa, nos contaba Pablo Corzo, que está allí haciendo guardia en la puerta del hospital italiano, que presenta una leve mejoría, Silvina Luna. Lo cierto es que igualmente son muchos días ya que está en terapia intensiva y estamos bien pendientes de su salud. Ayer habló el doctor Lotoki, la propia Pamela Sosa, contaba que esto le había generado muchísimo dolor a ella. Como ex pareja y como también una de las damnificadas por ser atendidas por este doctor. Vamos a hablar con Iliana Lombardo, que es abogada del doctor Lotoki. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, en primer lugar queremos escuchar cuál es su reacción con respecto a lo que está atravesando ahora Silvina Luna. ¿Mi reacción? Sí. Bueno, mira, clínicamente o médicamente no hay demasiada información respecto de lo que le pasó concretamente antes de ayer a Silvina, que la trasladaron a una terapia intensiva. Hoy entiendo que según las noticias de la mañana estaba un poco mejor, pero tampoco se explica mucho cuál fue el desencadenante de todo eso o no está muy claro. Ahora, su defendido se desligó de la responsabilidad, dijo ella sabía lo que se ponía. Sin embargo, la sentencia habla de otra cosa. A ver, él no se desligó, lo desligó la sentencia. O sea, la sentencia, ¿ustedes saben por qué lo condenaron a Lotoki? Mire, yo tengo... por lesiones graves, sí. Bueno, lesiones graves, pero ¿en qué consistían esas lesiones? Y acá aquí tengo parte de la sentencia que dice que produjo granulomas, que produjo granulomas por las cantidades expedidas que le puso a todas y cada una de las denunciantes. Bueno, a ver, vamos a aclarar un poquito cómo es. Todas las denunciantes, menos una, que fue Sipolitaquis, denunciaban que como consecuencia de la cirugía padecieron posteriormente distintas enfermedades. Esto ustedes lo deben escuchar porque se dijo en todos los medios. Luna, su afección renal. Pamela Sosa alegaba una diabetes que le había parecido. Y después la señora Trenchi, que había padecido un Guillain Barret 15 días después de la cirugía. Bien, las pericias del cuerpo médico forense y la sentencia dicen que Lotoki no es condenado por las enfermedades porque no se acreditó el nexo causal de las cirugías con las enfermedades que dicen tener... Bah, dicen no, las tienen. Las tienen, claro, sí. Con las que le pretenden reprochar ellas a la práctica médica, digamos. Entonces, Lotoki, ¿por qué fue condenado? Fue condenado por la aparición de granulomas. Los granulomas, para describírselos en un término comprensible, son pequeños nodulitos, como bolitas, que son palpables al contacto, ni siquiera son visibles. Y que consisten en la formación de tejido cicatrizal que el organismo genera para encapsular el producto porque detecta la presencia de un elemento extraño. Estos granulomas están descritos por el fabricante del producto como un posible efecto colateral o efecto secundario que puede presentarse en algunos pacientes sí y en algunos pacientes no. Esto depende de la reacción idiosincrática del paciente. Entonces, el juez que dice en la sentencia que lo reprochable a Lotoki o la conducta ilícita de Lotoki, por la que lo condena, es que no le hizo saber a las querellas o a sus pacientes, en los consentimientos informados, la posible aparición de este efecto colateral. ¿Me explico? Sí. Como que el juez entiende que el granuloma es una lesión y que debió haberse lo informado a las pacientes. Sí, y por eso lo condenaron. Porque vamos a aclarar esto, ¿no? El doctor está condenado, sí. Por eso lo condenan, pero hay un párrafo de la sentencia que dice claramente que el reproche penal alcanza a no haber cumplido con este deber de información porque respecto del nexo causal de las enfermedades, todos los médicos que declararon en juicio, que fueron más de 20, entre los del cuerpo médico forense y otros médicos que convocó el tribunal, no se habían puesto de acuerdo respecto del nexo causal. Lo aclara perfectamente la sentencia. Ahora... Ahora... Sí. Dos palabritas más. Dale, sí, sí. Como nosotros consideramos que el granuloma no es una lesión, sino un efecto secundario, ¿sí? Como lo dice su fabricante, y que en realidad no es correcto que no haya sido informado porque están informados en los consentimientos, pero con otros términos, no con la palabra granuloma. Con ese fundamento fuimos a casación. ¿Y cómo estaban informados? ¿Cómo estaban informados, doctora? Como posible formación de tejido anormal. El granuloma es un tejido anormal. El organismo, según cómo reacciona el paciente, lo forma en exceso. ¿Viste? Como cuando uno hace una cicatriz queloide, que eso no depende de la habilidad o no del cirujano, sino de un proceso de cicatrización propio del paciente. Entonces, hay muchas cuestiones por ahí para hablar respecto de la cuestión médica. Dentro de la malapraxis médica se habla de la hiatrogenia. La hiatrogenia son aquellas consecuencias que puede producir un acto médico que no dependen de lograr del médico. Dependen de la respuesta del propio paciente a la práctica que le esté realizando. O sea, que puede ser cualquiera. Ahora, doctora, ¿y en el caso de Zárate? ¿En el caso de Zárate... ¿Su cliente está procesado por homicidio con doble eventual? Sí, en el caso de Zárate, la causa todavía está en investigación porque la otra ya tiene sentencia, ¿no? Tiene sentencia, no firme, y la otra tiene procesamiento, sí. Y acá se lo procesó recientemente porque es del 6 de junio el procesamiento. La causa se inició en el año 2021, Zárate fallece el 16 de abril del 2021. Sí. Y primero fue imputado por homicidio culposo y luego el juez cambió la calificación y lo convocó a una ampliación de indagatoria por homicidio simple. Rechini ha pedido del fiscal. Una cosa muy curiosa que pasó en el expediente porque el juez había convocado una nueva junta médica cuando Rechini pide esta nueva citación. El juez le dice que por ahora no lo iba a citar y que iba a evaluar el pedido para una vez que estuviera el informe de la nueva junta médica. Y cinco días después, misteriosamente y sin que pasara nada en la causa, cambia de opinión, lo convoca a nueva indagatoria y finalmente lo procesa por homicidio simple. Sí. El otro dato curioso de la causa de Zárate es que todavía no sabemos de qué falleció Zárate. O sea, no se conoce la etiología o la causa que le provocó el edema pulmonar y la congestión meningoencefálica que informa la autopsia. ¿Sí? Con lo cual, yo me estoy preguntando desde hace bastante tiempo cómo es que el juez sabe que el responsable fue el otokis y no sabe... ¿Usted está poniendo en duda el proceso, doctora? Y por supuesto, es más, lo recusamos al juez. Hicimos una recusación al juez, el juez le conoció las razones que nosotros invocábamos, fue a Cámara y la Cámara nos la rechazó también. O sea que su cliente no se arrepiente de nada. Él cree que hizo todo bien en los cinco casos en el que murió una persona y en el cual cuatro personas terminaron con lesiones. Dos de ellas, porque Gabriela Trenci, usted sabe que terminó muy mal después de haber sido operada por Lotoki. Sabemos que Silvina Luna está peleando por su vida y Lotoki ahora dice, no, yo no era cirujano plástico, soy solamente un simple cirujano. Y no se hace responsable de nada, doctora. Lotoki eso lo dijo siempre, que no era cirujano plástico. ¿Y por qué actúa como cirujano plástico si no es cirujano plástico? Porque está perfectamente habilitado para hacer las prácticas que realiza, lo dijo el Ministerio de Salud en el proceso que se le llevó a cabo. Es más, la señora Trenci lo denunció por estafa en ese proceso. Sí, en esa fue absuelto. Ya lo sé. Y en ese delito fue absuelto porque el juez entendió que Lotoki está perfectamente habilitado para realizar las prácticas que realiza. Entonces, dejemos de cuestionar la titulación del doctor. No, bueno, no. Porque no es... No la titulación, porque yo no cuestiono que él sea médico, porque sabemos que es médico y que está titulado. Sino que no tiene la especialización, porque hoy él se repara en eso. Yo no soy cirujano plástico. Está reparando en algo que él actúa como si lo fuera. Es médico cirujano. Sí. Sí. Correcto. Su título universitario expedido por la Universidad Nacional del Nordeste dice que es médico cirujano. Eran unos títulos que se otorgaban hace 25 años, ya no se otorgan más. Vos ahora te recibís de médico. Y después, si querés hacer... Hacer la especialización. Hacer la especialidad, la haces. Sí. Lo concreto es que en aquel momento tres universidades, la del Nordeste, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de La Plata como les hacían cursar prácticas quirúrgicas durante la currícula universitaria, otorgaba el título de médico cirujano. Sí. A partir de ahí, Lotoqui se formó en la medicina estética, que no es una especialidad reconocida en nuestro país, sí en otros países como especialidad autónoma, independiente. Porque la plástica, técnicamente, incluye la reparadora, digamos, accidentes, reparaciones de huesos. Le hago una pregunta, doctora, que me parece que más allá de los tecnicismos tiene que ver con el sentido común. Con todos estos pacientes que estamos mencionando, el doctor Lotoqui después hizo un seguimiento porque vio que tuvieron efectos colaterales, efectos adversos, intentó reparar eso. ¿O se denigó absolutamente de todo? Algunas pacientes se enojaron. Por ejemplo, cuando la señora Trenchi es internada con esta sintomatología que todavía no le habían detectado que era, porque los médicos de Los Arcos demoraron en detectar el Guillain-Barré. Es una enfermedad de diagnóstico complicado, el Guillain-Barré. Le prohibieron la entrada al sanatorio a los familiares de Trenchi. O sea, tres días antes, Trenchi le había mandado un mensaje diciéndole que estaba re contenta con su cirugía y que le iba a recomendar gente. O sea... Bueno, no sabía lo que le iba a pasar, claramente, ¿no? Bueno, si el paciente... Pero es que lo que le pasó no le pasó por lo que hizo Lotoqui. Lo dijo el cuerpo médico forense. Ahora, es raro que justamente se repita un patrón, ¿no? Digo, estamos hablando de varias personas, no estamos hablando de un caso. Miren, el cuerpo médico forense tiene un neurólogo que es el doctor Fustinoni, que es hijo, obviamente, de Fustinoni padre, que escribió cualquier cantidad de libros de neurocirugía de los que estudian todos los alumnos de la facultad y preguntado concretamente por si halló nexo causal entre el Guillain-Barré y la cirugía. Dijo que no. Entonces, dejemos de decir que lo que tiene Trenchi es responsabilidad de Lotoqui. ¿Y lo que tiene Silvina Luna? También lo dijo el cuerpo médico forense. Es casual que son todas personas atendidas por el doctor Lotoqui que después tienen enfermedades que no tienen nada que ver con eso. Nosotros entendemos que la enfermedad renal de Luna, Lotoqui lo dijo en la nota ayer con Castro, Luna presenta unos análisis de ella en la causa cuando estaba patrocinada por el estudio Cuneo-Olivarona para acreditar que ella estaba en buen estado de salud digamos antes de su cirugía que fue en el año 2011. ¿Sí? La cirugía. En el año 2010, Luna presenta, los análisis que presenta son del año 2010 y tenían las inmunoglobulinas IgA e IgE elevadas. Esto es indicador de una posible afección renal descriptas como síndrome de Church-Strauss y síndrome de Berger. Es muy posible que Luna antes de someterse a la práctica médica comenzara por ahí con alguna afección en sus riñones desconocida porque esto no lo detectan los análisis prequirúrgicos. Claro, pero ahí doctora usted también está hablando de conjeturas porque está diciendo es muy posible que o... No, lo dice la ciencia. Pónganse a leer sobre el síndrome de Church-Strauss y el síndrome de Berger. Pero si tiene los valores distintos en un prequirúrgico salta doctora. Claro. No, no corazón. El estudio de inmunoglobulinas te lo pide un médico cuando está buscando alguna patología en particular. vos cuando te vas a hacer un análisis de sangre no te piden las inmunoglobulinas No, eso es cierto. Eso es cierto. Lo pide un hematólogo en algún caso en particular. Bueno, Zárate, Zárate, la autopsia detectó que tenía el 75% de la arteria de la coronaria izquierda del corazón tapada, ¿sí? Y que tenía una cirrosis y esto no sale en los prequirúrgicos, ¿se comprende? Sí. Porque vos no le mandas. Doctora. Uy, se nos congeló. No, se congeló. A ver si vuelve. Ay, se cortó. Vamos a tratar de retomar la comunicación con la doctora porque lo que cuesta acá entender es cómo estamos hablando siempre de un mismo patrón. Siempre estamos hablando de un mismo patrón. Estamos hablando de estos cuatro casos que son casos que se atienden, que están en perfecto estado de salud. Se atienden con el doctor Lotoki y después tienen consecuencias. Cada una diferente, claro, por supuesto. Porque su cuerpo es diferente. En el caso de Trenchi, déjame leer lo que publicaron el fiscal es el día de la condena. Dale, dale. Porque dice, con respecto a Bavariela Trenchi, es un párrafo, nada más. Lotoki había acordado con ella que le colocaría hilos tensores en los glúteos y que le extraería grasa de la pelvis, de la rodilla y de la cadera para mezclar con plasma de su sangre e inyectarle eso en la zona de los glúteos. La mujer, dice acá, le pagó 30 mil pesos y fue operada en agosto de 2015. Sin embargo, y pese al pedido de la víctima, Lotoki le colocó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato. Esto le provocó lesiones en el cuerpo y en la salud. Una, normo, anatomía de tejido celular y de los glúteos mayores y en los grupos musculares de muslos y de las piernas caracterizadas por granulomas o farmaconas como así también por un componente inflamatorio. Claro, está bien, digo, y es el mismo modus operandi que contaba hace un ratito la propia Pamela Sosa que fue pareja del doctor Lotoki en donde ella misma decía ¿por qué cuando me hacen estudios de golpe me encuentran silicona en mis pantorrillas? Cuando se supone que yo, nadie me había colocado eso, yo no pedí que me coloquen eso. Ahí retomamos la comunicación con la doctora. Doctora, ¿nos está escuchando? Pero se me cortó la conexión. Está bien, está bien. No sé si escuchaba recién lo que... No sé hasta dónde me escucharon ustedes. No, no, escuchamos, bueno, no sé si usted escuchó recién lo que leía Lourdes que tiene acá justamente lo que dijeron los fiscales. Lo que se dijo en la página de fiscales el día de la condena, usted lo debe haber visto seguramente, el día que lo condenan a él a cuatro años por lesiones graves. Sí, claro, el fiscal dijo que cometió violencia de género, que usaba a sus pacientes, que dijo cosas tremendas. Dijo que el doctor fue un médico violento con sus pacientes, eso dijo a Vraldes. Lo escuché porque estuve en todo el juicio oral. Lástima que el tribunal no le hizo lugar a la pena que pedía, ¿no? No, y tampoco le hizo lugar a la inhabilitación de la... A la estafa. No, y a la inhabilitación de la credencial, digamos, médica, hasta tanto no quede firme la condena. Ahora, si queda firme va a tener que... va a estar inhabilitado. Los abogados, miren, miren, les quiero decir esto, los abogados, los fiscales y los jueces son abogados como nosotros, como los que ejercemos libremente la profesión. O sea, todos tenemos el mismo título, inclusive los jueces, nadie se recibe de juez, es un abogado como cualquiera de nosotros. No, por supuesto. Entonces, a veces, a veces, en general, en cualquier juicio, ganamos, perdemos, nos hacen lugar, nos rechazan las demandas. Bueno, lamentablemente el fiscal y las querellas también, que habían pedido penas mucho más grandes, realmente, yo les hago una pregunta, si estas enfermedades tan tremendas que tienen las pacientes, porque realmente son enfermedades graves, la señora Trenci estuvo muy mal con su Guillain Barré. Bien, entonces, ¿ustedes creen que realmente la justicia le hubiera dado cuatro años de condena? Sí, porque siendo la justicia argentina, sí. claro que sí. Ah, entonces, ¿la justicia sirve cuando nos resuelve lo que queremos y cuando no nos resuelve lo que queremos? Eso lo está diciendo usted, de hecho, hace un ratito, hace un rato, hace un rato, puso en duda el proceso justamente cuando fue procesado por homicidio simple de su cliente. Digo, estamos, no nos corra con eso porque estamos hablando de lo mismo, digo, por supuesto, cada uno está... Y claro. Son abogados que saben, yo tengo el convencimiento y lo digo públicamente porque lo dije en la recusación que el juez instructor al cargo de la carga de Zárate está actuando con parcialidad. Lo dije en mis presentaciones. ¿Y por qué cree que está actuando? Usted es su abogada defensora. Porque no sabe... Miren, el juez no sabe de qué se murió Zárate pero lo procesa por homicidio simple que es una calificación gravísima, ¿no? Y además en las tareas de reanimación de Zárate cuando Zárate se descompensa porque Zárate no falleció el día de la cirugía, esto ocurrió al día siguiente. Correcto. Intervinieron en la atención de Zárate se ordenaron diferentes actos médicos transfusiones de sangre compensación del paciente intervinieron terapistas anestesiólogos cirujanos siete médicos el único detenido procesado e imputado es Lotoqui y bueno así lo decidió la justicia. No, claro que después que yo dije esto cuando recusé al juez el juez se le ocurrió dos años después dos años después convocar a indagatoria a todo el resto de los médicos que de esto la prensa curiosamente no habló tampoco. Doctora le agradecemos mucho por su tiempo No, chicos gracias a ustedes hasta luego por el tiempo de ustedes que tengan buenas tardes hasta luego Bueno, hasta allí Iliana Lombardo abogada del doctor Lotoqui ahora vamos a hablar con Silvia Freire ella es escritora y es amiga de Silvina Luna la ha estado acompañando mucho durante todo este tiempo Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, muy bien Ahí está Silvia ¿Estoy? Sí, 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 ahí está ahí te estamos escuchando gracias por atendernos Silvia Bueno, en primer lugar no sé si estabas escuchando recién a la abogada de Lotoqui ¿qué te pasa a vos cuando escuchás esto y cuando lo escuchás al propio Lotoqui que no se hace cargo de nada, ¿no? Sí, a mí me parece coherente que una persona que tiene determinadas actitudes no se haga cargo de lo que hace lo que menos me preocupa en este momento es este hombre en particular me preocupan todos en general me preocupa que esto siga pasando y hablo en nombre de Silvina porque para eso me llamaron el contacto que yo tuve con ella del primero de junio al 7 fue que somos compañeras de pasillo yo estoy ahora en el hospital italiano de hecho me tuve que apartar a un baño para poder hablarte yo estoy hace dos meses internada acá con mi marido trasplantado y éramos compañeras de vecinas de cuarto nos tocó en ese momento compartir fuimos compañeras de yo de problema trabajamos juntas en realidad yo estaba en un monitor porque como no podía contagiarme para no contagiar a mi marido que estaba en lista de espera de trasplantes yo estaba con el monitor y nos mensajeábamos y compartíamos literatura yo escribí 40 libros uno que le gustaba mucho era las cartas del perdón y a donde quiero apuntar que me parece que es lo que ella estaría señalando ahora si pudiera hablarles es a este trabajo del perdón ella quiere denunciar ella quiere que se haga justicia ella quiere terminar con todo esto pero también quiere llevar un mensaje de conciencia de ojo donde metemos el cuerpo ojo donde nos metemos ojo con lo que hacemos conciencia es lo que le puso al libro ella editó un libro donde quiso plasmar todo lo que vivió y ella hizo un trabajo un largo camino de perdón empezando por ella misma con su familia con su padre con su historia y resalto quiero resaltar cada vez que me llame voy a resaltar que ella hizo la declaración más importante que un ser humano puede hacer que es honro a mis padres a pesar de lo que sea que hayan hecho honro a mis padres ella dijo mis padres no me vieron no pudieron verme eso es maravilloso se los deseo nos lo deseo a todos en ese camino está ahora Silvina Luna y si hablamos de un despertar del verdadero despertar que me gusta hablar de Silvina no es de su cuerpo eso es es lo de menos mañana por él nos dormimos otra vez el tema de las bacterias no se crean que ay Silvia te perdimos el audio ahí volviste ahí está ahí volviste despertó y casi como que como que no significa nada lo que más significa es que ella quiere perdonar dijo en una de esas tantas charlas que tuvimos cada vez que el hermano tenía que irse yo me metía en su cuarto con pijama y charlábamos en pijama acerca de su tristeza me decía lo que no puedo hacer es sacar todavía el odio que tengo en mi corazón y quiero sacarlo porque el odio que yo tengo en mi corazón es mucho más tóxico que lo que él pudo haberme inyectado así que necesito sanar necesito sanar esto esa es la gran batalla de Silvina de Silvina en este momento así la definirías esa es la gran batalla que está teniendo en este momento Silvina más allá de la batalla médica que conocemos todos vos decís hay un trabajo interior inmenso a partir de todo lo que le ha sucedido exactamente es una gracia a través de la desgracia a partir de todo lo que le sucedió esta cosa resiliente de pararte sobre los escombros y mirar un poco más arriba de todo estas declaraciones para con los padres ella quiere hacerlas para con el mundo y es el mensaje que quiere dejar además para eso escribe un libro el que escribe un libro lo que quiere hacer es viralizar dejar un mensaje al otro claro exactamente y es lo que quiere hacer y es lo que va a hacer porque esta bacteria zafa y del riñón zafa esto va a sacar seguramente va a zafar pero de lo que no vamos a zafar todos a menos que hagamos un trabajo fuerte muy fuerte ella me decía no puedo y yo le decía ¿sabes qué pasa Silvina? una cosa es perdonar el pasado que ya pasó y está acabado y otra cosa es que tu cuerpo día a día te recuerde lo que te pasó tu cuerpo tu dolor tus riñones tu contratiempo la bacteria estar internada todos los días te recuerda al enemigo entonces es muy difícil liberarte de esto mucho más sencillo es tomar a tu niña interna subirla en tu falda y decirle mira tu papá no te vio tu papá es un ignorante tu viejo quería perdonarte quería que lo perdones la necesidad que Silvina tenía de que este hombre este siniestro personaje le pidiera perdón tiene que ver con eso lo llamó y le dijo no querés pedirme pedirme perdón pedirme que te perdone este y el tipo le dijo que no que no puedes contar Silvia para aquellas para aquellas personas que nos están viendo ahora que no conocen la historia de Silvina dentro de lo que vos puedas si quieras que es lo que podés contarnos que le pasó yo lo que lo si lo único que puedo contar es lo que ustedes pueden encontrar públicamente lo demás yo no lo puedo contar eso te pido eso te pido que se empiece a conocer cuando ella ingresa a Gran Hermano obviamente hay que hay que contar esto y ella empieza ahí a contar toda su historia de vida que se cría en Rosario y todo una historia que tuvo ¿no? bueno y públicamente en estos días lo que se ha visto fue comentar que el papá era violento que era golpeador que golpeaba a la mamá imaginen una nena viendo como un tipo golpea a tu mamá y la tira al piso olvídate es de lo peor entonces haber salido de esto haber logrado perdonar a este ser este es sublime para ella ella entendió que era para ella uno no perdona para el otro en la educación no nos enseñaron esto se cree que el perdón te lo estoy dando a vos como se trata de darte ¿no? este parece que fuera para vos pero no es para vos no es para el otro es para mí ella dice yo no puedo albergar este odio bueno pará perdonate esperate porque lo más difícil es perdonar a alguien que todavía te sigue doliendo y te sigue lastimando eso es lo más difícil a vos te sigue doliendo el cuerpo este personaje a vos te duele en el cuerpo y esto es lo que tenés que tratar de superar así que esa es su batalla lo va a lograr también va a lograrlo todo porque quiere porque es joven no estoy hablando de que los que seamos mayores no podamos no quiero decir que tiene una fuerza inmensa tiene una fortaleza tremenda y lo va a lograr claro que sí vos la podés ver estos días o no yo no mira yo estoy con mi marido en terapia intermedia y me estoy ocupando de mi marido en cuanto pueda me subo yo no quiero molestar yo no voy a ir a golpear la puerta de la terapia intensiva acá la terapia intensiva es amplia los amigos pueden entrar los familiares es abierta claro yo me quedé 20 sí 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 es maravilloso me quedé 20 días al lado de mi marido los 20 días de su terapia intensiva durmiendo al lado en un catre espectacular o sea que las terapias acá son maravillosas así que en algún momento iré cuando no jodan cuando yo sepa que no molesto cuando puedo aportar como fue del primero al siete cuando veía que el hermano no estaba yo le preguntaba a la enfermera che Silvina está sola si bueno la le voy su hermano es Ezequiel ¿no? sí exactamente que la acompañó por supuesto claro ¿sabés que me impacta mucho Silvia todo esto que vos nos estás contando digo todo lo que la comunidad y los lazos que se generan ¿no? en los pasillos de un hospital de un sanatorio cuando cada uno está viviendo su propio calvario su propia historia su propio dolor vos el de tu marido el idioma linda linda el idioma el idioma diferente nosotros mirábamos y decíamos la cantidad de gente que no se puede duchar no pueden los enfermos no pueden abrir la ducha y que linda la ducha no pueden te bailan con un paño es otro mundo y es en algún punto maravilloso conectar con con otra realidad con la que ella estaba conectada yo cuando escuchaba que le sacaban el respirador y que pedía agua yo decía uy pobre de acá no puedo tomar agua porque ¿sabés qué? vos que podés tomar agua ahora que tenés ahí seguro un vaso por ahí bueno no se puede tomar agua una vasita y te venían dos gotitas claro eso está es tu que ¿entendés? y lo que se ve desde ese lugar desde ese lugar en pijama y por lo general yo iba cuando casi empezaba anochecer no había ventana la luz de la ventana no estaba claro gris con dolor físico olvidarte se ven cosas que no se pueden ver cuando vas al Caribe total que es divino por eso Silvia te agradezco enormemente por este tiempo por contarnos y abrir tu corazón en este tiempito no